El Sevilla anunció oficialmente que Joaquín Caparrós no seguirá siendo entrenador de la primera plantilla, aunque el uterano seguirá ligado al organigrama deportivo del club de Nervión. Caparrós dirige este jueves el último encuentro, un amistoso en Tanzania ante el Simba SC. El director deportivo Monchi anunciará en los próximos días el nuevo inquilino del banquillo en el Sánchez Pizjuán. El propio entrenador ha comentado el asunto desde Tanzania «Hemos tenido una reunión con el presidente y con Monchi. Lo. Teníamos las dos partes muy claro y me quedan tres años de contrato en los que quiero aportar todo lo que pueda al Sevilla y al sevillismo». La Liga Santander asterisco datos actualizados a fecha 22 de mayo de 2019 Caparrós, de 64 años, ha dirigido 510 partidos de primera división, 167 de ellos con el Sevilla. Es el entrenador que más veces se ha sentado en el banquillo del equipo blanquirrojo en toda su historia en encuentros oficiales, 241, por delante, de Emery, 205, y de Manolo Cardo, 200. Igualmente, ha superado al actual técnico del Arsenal en número de victorias, 111, y queda solo por detrás de Ramón Encinas, 116. Además, el Sevilla ha comunicado que Lucy Martín, esta última campaña técnico del Sevilla Atlético, no continuará tampoco entrenando al primer filial blanquirrojo. Let's Blockades ¡Suscríbete al canal!